A las mujeres les tengo temor, mas hay una en especial que le tengo pavor Pero hoy le voy a hablar, a menos que le vuelvas a catear Aú, no soy culo, si le voy a hablar Ya amanecí, soy tan sensual, soy el mascarita del año ¿Quién va por ahí? No se ve mal, tengo novia que importa, le engaño Me tengo que ir, no huelo mal, si no me llega el olor no me daño Bingo, 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 bingo Despierto, perfecta, me aliento, aumenta, la sombra bien puesta, mi novio apesta Mi voz sonando, el arroz se está quemando Me desperté así Perfecta Me desperté así Perfecta Me desperté así